El señor Luis Miguel Majuro, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Bien, ¿podés volver al estudio cuanto antes? Cuando pueda, Nelson. Están todos de joda acá. ¿Qué pasó? Están de joda. Nos está vendiendo. Hay un cierto kikaos acá. ¿En serio? Cuando vos no estás, las cosas se descontrola mucho, querido Nelson. Yo lo percibí yo en el corte, pero bueno, lo voy a tener en cuenta. No, no, Bolonqui, importante, ¿no? No, en el corte, sí. Bueno, ¿cómo estás, querido? Yo muy bien. Acá está fantástico. El país fantástico. Ya llegaron todos los gendarmes de Rosario. 400. Ya está. Sí. 400. Cinco minutos, Nacho, solucionan todo acá, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo. ¿En qué sé? Ah, va. Yo lo entrevisté a Bernie la semana pasada. Le faltó solucionarlo el conurbano, ¿no? Claro, claro. Y Bosnia y por casa como andamos, ¿no? Pero además, cuando estuvo en 2014 con ese operativo, es cierto que los primeros 15 días bajó el índice de delitos. Sí, 15 días. Claro, después siguió subiendo. O sea, te venden cualquier cosa. Y va a pasar lo mismo acá. Va a pasar lo mismo. Bueno, yo no... Ojalá que no, Nelson, pero todo indica que sí. Sí, sí, vamos a ver. Perdón, me quiero poner muy, muy denso a esta hora, ¿no? De acá para que está Nelson K, que me está molestando un poco. Nunca está denso, más joven. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero, ¿ustedes escucharon el comienzo? Yo estaba haciendo 8M. ¿El comienzo del discurso de Aníbal? Ah, sí. ¿Primero? Sí, claro. ¿Primero? Perdón, no sé si está el ministro por acá, me gustaría. No se le entendía. No, nada. No se le entendía nada. Nada. Bueno, Sarasa, claro, obviamente. Está como un poco bajo de energía. Claro. Estuvo errático en el discurso, varias veces. Estuvo varios furcios. En un momento, yo me estoy volviendo... Está como cansado. Sí. Sí, es cierto, Nelson K. Está grande ya. Sí, sí. Sí, sí. Está... No, bueno, tampoco. Sí, sí. Pero Nelson K le pega a Aníbal por mandato de la Cámara. Claro, claro. No, porque él... Está desgastado. Sí. Desgastado. Y yo no quiero carpetear, pero acá tengo una página 12, 2 de septiembre de 2009. La tapa es un Aníbal que tiene una truca, tiene un bigote que tiene como un cogollo. Ajá. Y dice así el título, Perejiles no humor. Tras el fallo de la corte, que en ese momento había legalizado la marihuana para consumo personal. En efecto. Avanza la política nacional sobre drogas. El comité científico que asesora al jefe de gabinete, por entonces, Aníbal Fernández, le presentó su plan nacional de drogas 2010-2015. Drogones, diría Eduardo Feinman. Incluye proyectos sobre narcotráfico, alcoholismo, psicofármacos y prevención, entre otros. Se concentra en perseguir a los grandes narcotraficantes y no a los perejiles. Por lo que la despenalización de la tenencia para consumo resulta clave por los recursos que libera. Mirá de ahí a acá donde estamos. No quiero carpetearlo, pero bueno, supuestamente esto tendría que haber estado consuelto, ¿no, querido? Vamos, porque después es fácil criticar a los chicos de la cámpora. Muy bien. Lo está mirando a Nacho. Decir que todo el mundo habla mal de ellos. ¿Y de vos? Habla mal todo el mundo, Aníbal. ¡Ah! Yo pensé que como le estaba mirando a Nacho. Claro, sí, raro. No, no, no. Sí, no se sabía. Ah, por favor. Pero además, yo no sé si estoy cada vez más obsesivo, querido Nelson. Qué mal que hablan los altos funcionarios. Qué mal que articulan. Hoy Aníbal, en el medio del biribiri que hacía, metió empeñamiento. Empeñamiento. Sí, sí. Lo quiso decir en el sentido de ponemos empeño. Pero empeñamiento significa, no sé, ir a empeñar una joya. A peñar. A truco llero donde sea. Pero vosotros es el trabajo que tiene un funcionario. Decir que pará y no sabe qué decirle. Las células y las neuronas deben estar chocando una contra la otra. ¿Tienen información sobre el tema de los teléfonos? Cuando hay tanta mentira. Cuando hay tanta mentira. Nelson, te pregunto a vos, a Nacho, a Amelia. ¿Tienen información sobre el tema de los teléfonos? Los informes que me están mandando a mí, escuchen esto. Son cosas que hay que chequear, ¿no? Bueno, primero, la responsable del servicio penitenciario, María Garrigóz de Rebori, que depende del ministro de Justicia, Martín Soria. ¿Dónde está Soria? Soria, bueno, estuvo en el acto de Cristina ayer. Estuvo muy preocupado con el narcotráfico, seguramente. Y hoy capaz de estar en la vigilia frente a tribunales que empieza a las nueve. En un momento, en un momento, le pidió al ENACOM, y creo que el ENACOM aceptó, la idea de fibra digital para que en los Zoom, en los espacios compartidos de los familiares, de los detenidos, pudiera haber internet. Sí, pero eso es reciente, eso salió publicado y se dijo, de eso me acuerdo que habíamos hablado. Bueno, lo contó el colega Diego Cabo, dijo que hace poco estuvo en un penal y que estuvo conectado a Wi-Fi. Cuando tiene que haber inhibidores de señales. Bueno, luego contaban que cuando decidieron poner inhibidores de señales en la cárcel de Devoto, hoy lo mostraba Gustavo Carabajal, mostró las carcasas de los inhibidores, son unos cuadraditos, pero no tenían los inhibidores adentro, porque parece que los vecinos de Villa de Voto se quejaban porque los inhibidores impactaban en su línea de teléfonos celulares. Entonces no lo pusieron, Nelson. Obvio, obvio. Por eso lo que hay que sacar son los celulares. Pero es un disparate, esto son cosas que sé, yo estas cosas las conocí, y vos tendrás todavía mucho más detalle de los otros detalles que tenemos nosotros. Esto es un disparate, Luis, esto es un disparate, pero esto es el kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo, ni más ni menos. Por eso lo de Rosario, si termina en esto, no sirve para nada. Pero no es que nos pueden resolver, alientan a la delincuencia, y que no me corran que digan que es derecha, ¿eh? O sea, si vos le facilitas las comunicaciones... A ver, no hablemos ya de narcotráfico. ¿Cuántas comunicaciones recibieron en los últimos años? Poner el 2015 ahora, 2015 no, 2019, de que asumió Alberto Fernández, de servicios penitenciarios. Yo recibí por lo menos a tres o cuatro lloronas, ¿te acordás de las lloronas? Sí, sí, sí. ¿Te acordás de las lloronas, no? Sí, sí, sí. ¿Quique sabe? A mí me llaman, te llaman así, ¿eh? Esto es para la gente, para avivar a la gente, sobre todo los que están solos en la casa, que tienen hijos, te llama uno llorando y te dice, papá o mamá, entonces vos te desesperás, porque te llaman a la madrugada, estás medio dormido, automáticamente escorten ahí, porque te hacen el verso. No, no, todos recibimos. Después te piden guita. Sí, te van pidiendo guita, te dicen, tengo a tu hijo acá. Sí, pero igual, no solamente en el caso del narcotráfico, para allá que estamos en el día de la mujer, ¿cuántas mujeres que están con problemas detenidos, los que son acosadores o violadores, o gente que está con problemas con la justicia, y las llaman por teléfono, desde donde están detenidos a las mujeres que no tienen ninguna manera de cuidarse? Entonces, el tema de la comunicación, el celular, la pena se tiene que cumplir, las condiciones tienen que darles trabajo, tienen que cumplir con lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la detención. Ahora, de ahí, a darle una herramienta para que delincan, no. Bueno, a ver, con la pandemia, ¿ustedes recuerdan cómo empezó en la provincia de Buenos Aires el tema de... Con la pandemia empezaron a pedir, si no recuerdo, creo que fue la Comisión de la Memoria, ¿viste? Creo que la de Pérez Esquiel, empezaron a pedir que en el medio de la pandemia, como no se podían ver con los familiares, igual que todos nosotros, que se comuniquen por teléfono, ¿no? Y empezaron a entregar móviles a lo loco. Sí, por supuesto. A lo loco. Espérate. Bueno, los que no tuvieron la suerte de ser liberados, ¿no? Porque recordemos que hubo una liberación masiva de presos en cárceles no solamente federales, sino en la provincia de Buenos Aires. Claro que sí. Absolutamente. Y eso no volvieron nunca más a estar presos. Hay un caso de los cientos de casos, hay un caso muy conocido, de un motochorro que había salido, la agarró de los pelos a una psicóloga, creo que fue en la luz, se golpeó la cabeza, estuvo días en coma y falleció. Bueno, bueno. Paren un poco, che. O sea, el orden no es ni de izquierda ni de derecha el orden público, ¿eh? La complicidad parece ser siempre de este gobierno. Este gobierno parece cómplice, ¿no? De las grandes bandas de narcotráfico. Así es. De punteros políticos vinculados al peronismo. Es una concepción ideológica, Nelson, decís vos. Absolutamente. De que la delincuencia es víctima, no victimaria. Es un disparate absoluto. ¿Qué puede discutir con gente que piensa eso? Nada. No, no. Además, si se te ocurre hacerle alguna pregunta, hoy una periodista de Rosario, no sé si le pusieron ese audio. Sí, 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 lo pusimos, lo pusimos. Lo tenemos ahí, digo, escuchémoslo una partecita, al menos que lo pide Luis. El día de la mujer, el día, el día internacional de la mujer, que conmemora el ministro, ¿viste? Ahí está, mira, Luis, escuchemos un poquitito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Radio Goin. Solamente una pregunta, consultarle por las amenazas que están recibiendo los vecinos de Barrio Los Pumitas, desde que ocurrió el lunes al mediodía, lo que pasaba allí, en Empalme Granero, en Barrio Los Pumitas. ¿Por qué hacer, y termino rápido, ¿por qué hacer esta presentación y perder el tiempo y no estar allá, codo a codo, con los vecinos que se sienten amenazados? No, pero se sienten amenazados, estuvimos charlando con ellos, no hay presencia de fuerzas de seguridad en el lugar. No califique la tarea, no la califique. Es una pregunta por los vecinos que están sufriendo amenazas en lugar de toda esta presentación. Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros y opina. Usted no sabe nada, Dale. No, y lo mismo le pasó a Cristina, aquí en Radio Rivadavia, que hizo una excelente entrevista con Berni, y que en muy malos tonos, digamos, Cristina lo único que le dijo, que me parece que es lo que decimos todos, es que Berni termina siendo funcional a lo que es la falta de información o la falta de política de seguridad. Entonces le dice, usted es un comentarista de la realidad. Bueno, después de eso, imposible para remontar. Claro, claro. No se les puede preguntar, pero perdóname, está mal que todos, si lo decimos todos, que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires es un comentarista de la realidad. Está mal que respondan con ese... Pará, y nos olvidamos, viejo, del partido Ese en la Plata, que la policía reprimió... De gimnasia, claro, claro. Sí, sí. No, no, está bien, está bien. No, no dicen nada, no lo veo con bandera, Berni asesino, Berni esto, Berni todo. Murió una persona del corazón como producto de... Se olvida. ¿Quién la maneja la policía? La Bullry a ella. Bueno. Y las kirchneristas no dicen nada para defender a esta periodista, Amel. No, pero vemos que no. Es más, les cuento a los dos, está el móvil en la manifestación que se está haciendo del 8M, del 8 del Día de la Mujer, y las kirchneristas se pusieron frente a la base del Congreso y no dejan pasar a otras manifestantes porque lo que están haciendo es transformaron, ya desaparece el acto. En el tema de la proscripción. En el tema de Cristina. Entonces están, echan al resto de las chicas que se quieren acercar, manifestantes, porque están con su propio discurso. Lo destrozan. Porque quieren que quede el mensaje de las mujeres quieren a Cristina Presidenta, y no, las mujeres kirchneristas que no defienden los derechos de la mujer realmente. Déjenme decirles algo. Dentro del feminismo, dentro del feminismo, que hay varias corrientes, yo conozco muy, bueno, conozco bastante porque me informe y por mi hija y por amigos y amigas que tengo, hay movimientos muy coherentes que están con un nivel de enojo con el kirchnerismo porque dicen, están utilizando la bandera del feminismo que tanto nos costó levantar y hacer masivas para sus cuestiones pequeñas y partidarias. Bueno, ¿viste lo que dijo hoy Alberto Fernández? ¿Viste Nelson lo que dijo? Sí, sí. Dijo, yo me puse al frente, mi mérito fue ponerme al frente de la marea verde. Sí, sí. O sea, gracias a él se aprobó el aborto, dice. No, bueno, es cierto que presentó el proyecto. Pero lo había presentado Macri, es una construcción de la sociedad, no es ni de Macri ni de Alberto Fernández. Bergoglio que está tan enojado con Macri y por eso se debería enojar con el presidente. Igual que Cristina con el tema del matrimonio igualitario que fue Vilma Ibarra la que lo propuso y se colgó después de eso. Che, ¿escucharon a Mengolini? ¿Lo escucharon a Mengolini? No. Con tal contexto, Nacho, que vos seguramente lo tenés, Nacho. Bueno, no, si quiere lo escuchamos. Bueno, es un poco largo. Es largo. El periodista Gabriel Sued, ex diario La Nación, estaba en el programa de Julia Mengolini. Perdón, es el mismo periodista que le preguntó a Aníbal Fernández por la pobreza. Para mí, quizá yo no pienso mal, pero es un gran periodista que le preguntó por la pobreza en Alemania y dijo, usted me quiere decir que hay más pobreza en Alemania que en la Argentina y fue que le contestó al con el Bundenbach y no sé qué cosa. Sí, gran periodista de hecho repasó datos, cifras en el programa de Mengolini diciendo, bueno, durante 2015 y 2019 bajaron drásticamente los homicidios por narcotráfico, vinculados al narcotráfico, durante la gestión de Macri, Bullrich, Lifsheet. Casi un 30%. entre Mengolini y otro columnista que estaban en el piso, imagínate Nelson, imagínate Luis, se pusieron muy mal porque decían, este está tirando contra nosotros, contra nuestro espacio político. Claro, y entonces Mengolini dice, bueno, puede ser que haya bajado por una cuestión estacional, una cuestión de dinámica, y le dice, Sued, pero que entre 2015 y 2019 por qué no subía en todo caso. Bueno, desde que volvió este gobierno, decía Sued, si sube sostenidamente el tema de los niveles de homicidios por narcotráfico en Rosario. No sabía qué disfrazarse. Claro, y uno de los columnistas dice, bueno, igual que son, serán 60 muertos más, ¿cuánto es? Como si se trataran de moneda, ¿no? Todo eso en un programa subvencionado por el Estado, ¿no? Ahora que está fuera, Víctor Hugo, ¿tanto les piden, Víctor Hugo? No sé, yo hoy critiqué a Guado de Pedro por ir a abrazarse al señor Rendo, ¿eh? ¿Qué fue a pedirle? ¿Un viaje al agua escondido? No puede ser candidato a presidente este señor. ¿Qué pasó? No, no, no. Claro, claro, no llegó. No. Se ve que a Guado le llegó. En efecto. Se ve que a Guado le llegó. Bueno, bueno, bueno. No, no, no me extrañaría verlo ahora a Guado de Pedro este domingo tapa de Revista Viva. No, este domingo, 20... Paseando el perro, ¿eh? Paseando el perro, la próxima nota que va a presentar Nelson en Telenoche. Sí. Malnati lo lleva a pasear el perro a Guado de Pedro. No me extrañaría, esto, porque ahora el grupo está vendiendo un nuevo moderado. Qué vergüenza, Guado de Pedro. Qué vergüenza. Qué enojado está. Lamentable. Lamentable. ¿Hacia dónde vamos? Lo echaron, le dolió. ¿Hacia dónde vamos? Y se cortó el chorro, bueno. Qué injusto que lo echaron. Y empezamos a recalcular. Bueno, ya vamos a Carlos. Menos mal que tenemos a Carlos Pañi. ¿saben lo que pasa? Soy un grano del sistema. Baja. Perdón, Nelson, ¿qué decías? Saludos de Carlos Pañi para todos. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Carlos te vi ayer, así que mando saludos. Estuve hoy chateando, tenemos un café pendiente. Sí, sí, sí. Muy bien. No le pregunté por Amelia porque no me pareció correcto ni adecuado. Acá me parece que se van a dar, ¿eh? Mirá, pareció Margarita. Los miércoles eran míos, ¿se acuerdan? Sí, no, pero ya está. Bueno, pero hubo... Pasaron cosas, no, pasaron cosas. Pero no, hoy quiero decir... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hola, Amelia. Ay, ya se huele. Esperen que estoy re nerviosa. Ay, 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 ay. Porque hoy llego a mi oficina y arriba de mi escritorio... ¿Qué pasó? ¿Qué había? Una cajita color turquesa. Me jodés. Dije, no, Dije, color turquesa, Tiffany. No, Tiffany. Menos. O Toos. Sí. ¿Y qué era? Tus. ¿Un anillo? No, me jodés. Pero no tenía carta ni nada. Opa. Yo, bueno, estuve averiguando qué me puede regalar acá algo. ¿Y su novio? No, no, porque no tengo, ¿no? No tiene novio legal todavía. Sí, claro. Sí, perdón, Nacho, tenés razón, es un poquitito buscona. Es buscona. No. Dije, ¿quién me va a regalar un anillo? ¿Quién puede ser? ¿Quién habrá sido? El único Carlos, porque además es un detalle. Otro podría haber mandado un bombón. ¿Quién mandó un anillo? Qué bárbaro. Y estaba la caja perfumada. ¿Pero cómo lo detectaste? ¿Qué? ¿Tenía un inicial? Ah, por el perfume. Claro. ¿Y no viste adentro del anillo que qué, qué, qué? ¿Qué dice? Decía A y C. Ay, no. Ahora me voy a... Me voy a... Ya me... Perdón. Me voy a ir a fijar. Perdón, perdón por... Perdón por los... Perdón por el término, Nelson. Yo sé que vos... Uy, me estoy calentando un poco de nuevo. Otra vez, otra vez. Bájate. Bueno. Y sí, y uno se va a calentar. Uno no se calienta cuando se calienta cada tanto. Otra vez, dice. ¿Qué crees? No va. Perdón. Voy a hacer una pregunta que es pertinente. Sí. ¿Dentro? No. No, no, no. ¡Apa! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, el anillo. Pero no... Pero no sé, ¿es usted? No se pregunta eso. Bueno, no le digo nada. Muy lindo el regalo, muchas gracias. Dejemos flotando en el aire... Sí. Qué momento. ...las dudas, las fantasías... Dejemos que otros hablen. Y acá no hay mucha gente con C. Es usted. Claro. Con C. ¿Y está... ¿Quién está? Con Atamquiale. Con Atamquiale. Cristina Pérez. Cacique Copar. El Corcho. Escozimarro. Claro, el Corcho. No me había dado cuenta. Claro, el Corcho. No, no. No, porque hubiese sido para todas las chicas. Sí. El Corcho por ahí... Cristian Ritondo. ¡Ah! Cristian Ritondo. Cristian Ritondo. ¿Por qué es Cristian? No, no me metan en Quilombo. No, el perfume era... Yo lo reconocí el perfume y el perfume era de Carlos. Bueno, nada. Gracias. Seguramente lo vas a saber llevar muy bien. Muy bien. Nada más. En sonar. Bueno, listo. Bueno, vamos a lo suyo. Nelson, cuando vos digas, arrancamos. Ahí vamos. Ya mismo, los estoy esperando. Los estoy escuchando azorado. Había un gaucho que no sabía dónde hospedarse y encontró un hotel y pidió una habitación y el conserje le dice solo tengo una y hay un cura. Tiene que compartir la habitación. El gaucho dice bueno, la comparto. Se acuesta en una cama y al lado estaba el curita acostado en otra cama. Ah, mirá vos. Entonces, como a las dos de la mañana se despierta, ¿no? Este señor y escucha al cura decir yo duermo con María, con José, con Jesús y con un montón de santos más. Y ahí nomás se le rompe la cama. Y el gaucho le dice cagaste por dormir con tanta gente. No, no, claro, porque el gaucho creía que el cumple. Cagaste, vola, vola a comer y no te mato porque es el amor en un chat. Hasta la mañana.